hola a todos los seguidores de 180 grados punto digital y del club 180 grados estamos con nuestro primer ganador de uno de los premios del club 180 grados aquí en madremonte picnic don ferney cuéntenos desde dónde viene yo vengo de calarca y usted se ganó el premio y vino con quiénes quién es mi esposa y los dos hijos de mi esposa y viene pues usted de calarca se vino hasta acá hasta madremonte picnic él fue el primer ganador de una rifa del club 180 grados aquí en la vía entre pueblo tapado y 11 casas madremonte picnic nuestro primer premio pero van a ser muchos más no ver rey de pronto algunas palabritas para los que nos estén viendo no que sigan con 180 grados digital que son tan buenas noticias y cumplen las cosas listo no ver ni muchísimas gracias recuerda que para ganarte uno de esos maravillosos premios sólo es inscribirte al club 180 grados es gratis y 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